Hola bienvenidos como estáis todos espero que estéis muy muy bien soy oscar y hoy estamos con un primer vídeo de legend of monster o como se le conoce también pokemon versus vamos a entrar en el servidor 1 hay dos servidores yo voy a entrar en el 1 el pikachu vamos a comenzar este juego bien comenzamos nos da la bienvenida el profesor ok nos está dando bienvenida al mundo pokemon soy profesor y estudio todo tipo de pokemon estas criaturas son las que llamamos pokemon vale empieza más o menos como en game boy os acordáis todos estos juegos vale empieza exactamente igual son unos gráficos 2d bastante buenos aquí nos está contando un poco de la historia del mundo pokemon es lo que nos está haciendo ahora mismo vale y nos está diciendo que hay que desentrañar todos los misterios que rodean a los pokemon lo primero que vamos a hacer es elegir entre ser chico o chica vale aquí nos lo está diciendo que eres y chico o chica elegimos chico vamos a elegirlo con el pelo azul venga ahora nos va a decir que introduzcamos nuestro nombre pues vamos a hacerlo como siempre vamos a introducir nuestro nombre ahí lo tenemos perfecto la s no entraría vale aquí como siempre aquí arriba pues nos va a salir tal jugador ha conseguido no sé qué no sé cuánto vale para incitar a que gastemos para incitar a que nos pequeemos en el juego y aquí el profesor pues nos está dando la bienvenida a la entrada del mundo pokemon pequeña pantalla de carga que va bastante rápido como os digo esto es pokemon versus más conocido como monster of legend para descargarlo lo he descargado desde mega vale es donde lo he encontrado vale él va tranquilamente él va solo vale el niño acaba de ir totalmente solo ahora mismo ahí vemos va totalmente solo para hablar con el profesor ahí lo tenemos ha hablado una pequeña conversación y ahora nos va a dar a elegir entre tres pokemon o charmander o squirtle o bulbasaur nosotros podemos elegir uno de los tres como veis si tocamos pues bulbasaur y si tocamos pues squirtle podemos elegir cualquiera de los tres para empezar nosotros yo voy a elegir estoy entre bulbasaur y charmander no sé cuál de los dos venga vamos a elegir vamos a elegir a charmander porque no vamos a elegir ahí a charmander tranquilamente ahí lo tenemos ya aparece detrás nuestra otra pequeña pantalla de carga y esto va a ser el combate de práctica entre nosotros y el profesor seguramente nos va a explicar básicamente cómo es un combate ahí empezamos ahí sale charmander y aquí pues seleccionamos nuestro ataque ahí va perfecto ahí righty cake pues nos pega bastante nos está explicando que si nuestra salud llega a cero pues nuestro pokemon pues se debilitará ahí usamos nuestro ataque y le quedan dos de vida raty cake y con el próximo ataque pues ya caerá perfecto ahí lo tenemos y le damos a continuar como veis es clásico como los juegos de consolas nos está diciendo algo de su nieto gery vale él va tranquilamente solo aquí tenemos a gery y tenemos que entrenar contra gery contrariamente a lo que suele hacer gery en estos juegos que contrariamente a lo que suele hacer gery en estos juegos ha acogido al que es débil contra nuestro pokemon y ahora nos está explicando el turno que van teniendo nuestros pokemon tenemos ya un ataque de fuego el enver el asquash lo lanzamos y ahí le hacemos bastante para ese bulbasur el látigo cepa nos acaba de hacer vamos a hacer nuestras acuas y le va a quedar muy poca vida ahí otra vez otro látigo cepa vamos a terminar con el arañazo y ahí pues cae ganamos el juego en nuestro personaje pues va solo lo que en juegos en inglés es bastante útil para no perdernos nuestro personaje pues ahora sí ahora va al revés ahora sí escoge a squilter es todo novedad segundo combate contra gery y escoge a squilter interesante vale aquí nos está explicando las fuerzas y las debilidades como estamos viendo que puede haber tres tipos que en nuestro enver pues es bastante débil contra squilter así que vamos a ir haciendo el arañazo no y esa pistola de agua pues nos va a hacer bastante bastante pupa ahí veis nos ha pegado bastante bastante pupita parece que tenemos otro pokemon que guay no lo sabíamos saltamos ahí está lo cambiamos nos iba a explicar que por qué sacarlo para arriba para abajo nosotros ya lo sabemos porque es más efectivo por ejemplo purga sur que squilter aquí lo tenemos súper efectivo nuestro ataque vamos a hacerle ese látigo cepa eso sí le va a doler vale y va a caer me saltó la explicación porque ya todo el mundo más o menos lo sabemos lo que no sabía que teníamos un burbasuke por ahí creía que teníamos que teníamos un hatcharmander vale se va a gery y nos quedamos con el profesor old y nos va a explicar lo que es la pokédex y las pokéball como han hecho en todos los juegos de pokémon aquí pues tenemos nuestra pokédex y aquí nos va a dar unas cuantas y ahora nos está diciendo que es un pequeño pikachu que tiene problemas que siempre quiere estar fuera de la pokéball y que es un poco reverde no sé si es que nos va a regalar a pikachu no es decir que vamos a comenzar ya la aventura fuera de nuestro pueblo vale es como si comenzáramos recordáramos por ejemplo la edición amarilla esa edición bendita amarilla que todo el mundo creo que alguna vez usamos pues parece ser que comenzamos prácticamente exactamente igual con algunas diferencias ahí vamos va a cargar otra pequeña pantalla de carga aquí tenemos nuestra le dice que nos demos a nuestra aventura que le demos a ahí para ir vamos y vamos a vamos a ir empezando comenzando a jugar perfecto con lo cual el juego bastante bastante bueno digamos que ha empezado así de manera extrañable como la edición amarilla aquí lo veis como los juegos de consolas antiguos bastante chulo animaciones en 2d muy bonitas el juego mola bastante el juego promete el juego va a prometer incluso que es vicioso enganchante ahora si empiezan a subir de nivel con los comas de nuestros pokémon como se solía hacer en cualquier juego de consola tenemos un tenemos un mapa tenemos también nuestro propio perfil la energía es lo único que va a molestar en este juego aparte del beat pero poquito a poco pues este juego va a enamorar a muchos lo más bonito del mundo tú si quieres más bonito del mundo que quieres pelea no puedo irlo antes tanto bonito el mundo tanto bonito el mundo para pelear vamos a pelear y ya está no sé esta historia ahí nos saca un espíritu y nosotros vamos a sacar ahí a nuestro charmandito si que va a utilizar movimientos de tipo volador no sé cuánto para arriba o para abajo venga que comencemos el combate tenemos que tener en cuenta el poder y y el el ocurrán cd vamos a darle nuestro scar bueno bastante hostia le hemos dado eso es un gruñido vale vamos a pegarle otro scar y no sé si nos va a dejar capturarlo vamos a probar vamos a probar vamos a ver vale ese somos nosotros nuestro poder para arriba que es una mierda amigos añadir amigos aplicar información lista negra vale que no vamos a poder capturarlo pues nada vamos a acabar con él simple y llanamente ahí está va a caer vale subimos ganamos perfecto pues nuestro charmandito ya en nivel 2 por toda la cara en un momento y ya y nosotros subimos al nivel 3 que barbaridad eso es demasiado rápido continuamos ahí tenemos como veis el nivel big el nivel big no es demasiado necesario os lo digo por experiencia que el nivel big no es demasiado necesario ya sabéis que yo suelo jugar a pokemon legend y el nivel big a la larga pues no es tan desequilibrante solo es tiempo y paciencia vale ahora nos va a decir que los tipos psíquicos pues utilizan algunos pokemon utilizan siempre ataca valores vale y puede y puede obtener un bonus a a los pokemon vale y luego está si causamos daño psíquico es decir físico nuestro oponente deberá usar vale es decir si usamos ataque físico lo lógico es que tire en nuestro oponente en la defensa tire de la defensa física vale que se complementan uno con otro pero si nosotros utilizamos ataques especiales y su defensa especial es baja como está pasando en este caso con ratata pues le vamos a meter un piñazo del carajo como acabamos de meter aquí ahora mismo vale y también hay que tener en cuenta la consistencia de los tipos de los pokemon a la hora de usar un pokemon otro para causar más o menos daño a nuestros rivales y que nuestros pokemon pues reciban el menor daño posible vamos a pegarle otro en ver aquí después de el rollo que nos ha soltado misty que para quien juegue por primera vez y no sepa lo que es pokemon está bastante bien pero para los que ya hemos jugado ya y jugamos por ejemplo porque la legend y otro juego de pokemon pues ya sabemos que es y mire que gracioso si hay un Jostin y todo no sabía yo que iba a haber un Jostin como el personaje automático vale tú sabes tú puedes saber vale lucha contra mi pokemon pues muy bien pues vamos a luchar contra el pokemon de la señora esta no hay ningún problema aquí vamos pegando hostias a punta de pala pues ahí vamos a darle un ember a ese pichis de nivel 2 normal volador vale respetan los tipos con lo cual está bastante bien nos va a hacer un placaje nosotros vamos a terminar el combate contra el pichis con un arañazo ahí le pegamos cae perfecto y ahí está ganamos perfectamente ya está nuestro Charman del nivel 5 esto es lo que más os gusta que suben de nivel los pokemon con los combates vale hasta ahora pocos juegos he visto yo que capturemos un pichis ya nos están incitando a capturar un pokemon vale aquí vemos el Jostin vamos a ver si había pichis aquí en la zona esta de hierba que si que si que si si yo que quiero ver si sale un pichis a ver aquí tenemos un pichis vamos a ir a por nuestro primer pichis vamos a darle a battle nos estaba explicando como sirve al pocketer que tenemos que capturar el pokemon para para conocer el pokemon para que nos de toda su información su área etc y todos los datos que conozca sobre él ahí tenemos al pichis vamos a sacar a nuestro Charmander vamos a ver tiene 108 vamos a ver si con un solo aqua no lo matamos vale que si que se vale que si vamos a darle una vaya no me deja quería darle un aqua para ver si lo dejamos pues menos mal que no me ha dejado hacer el aqua porque me lo hubiera cargado vale no está nada mal ahora lo que queremos es ahora lo que tenemos es capturarlo gracias por decirme que ahí estaban las pokeballs usamos ahí vamos a ver si obtenemos a pichis pichis es uno de los pokemon que siempre me ha encantado en realidad su evolución pichis siempre me ha chiflado vale y como veis aquí pues se cargan menos 10% de especias de ataques pero más 10% de defensa no está nada mal podemos capturar varios estamos al inicio del juego aquí si hay que tener en cuenta como son todos los ataques pues si hay que tener en cuenta naturalezas que antes no teníamos vale pokedex vamos a ello ahí lo tenemos aquí podemos ver la información de el pokemon que acabamos de capturar y como digo pues si queríamos pues podemos capturar otro pichis entramos vale esto es para recoger recompensa ahí nos ha explicado la red eh donde va chiquillo no te vayas por tu cuenta vamos a ver si encontramos otro pichis por ahí vamos a ver si encontramos otro pichis por ahí como digo a ver que podremos descubrir aquí pues si es otro pichis vamos a darle a battle queremos uno que le suba el especial attack y le baje el p attack al no ser mucho pedir vale si no pues nos quedaremos con este que le está bajando el p attack y le está subiendo la defensa bien le vamos a hacer como siempre pues le vamos a hacer un arañazo gracias a misty sabemos que lo que tenemos que hacerle es un arañazo pues esta vez no lo hemos hecho tanto nos ha hecho bastante pupita aquí el amigo vamos a hacerle otro espero que no se muera perfecto así está bien 14 pero charmander ha caído aquí ahí nos sale directamente la pokeball así que le damos directamente vamos a ver si se queda con 14 vida dentro que sea bueno y se quede no se va a escapar no, no se va a escapar ni nada pues nos va a pegar ufff pues nos está dejando ahí fino vamos a intentarlo otra vez a ver si se queda dentro aquí el colega ahora pues nada pues nos va a pegar un estacazo vamos a mandar a charmander a la mierda charmander por cae pues vamos a darle al pj recién capturado para dentro y es que no se es que le vamos a quitar 14 vamos a intentar usar una pokeball mas si no pues nos hacemos mas y o le ganamos o nos vamos ah pues mira ahora si a ver tantos problemas que nos ha dado naturaleza dócil o sea ni para una ni para otra ahí veis que el p attack 1 vale no sirve cállate ya que ya lo sabemos lo único que quería saber entonces nos vamos a quedar con el primer pj si no me equivoco si power 17 no me interesa pokemon nuevo movimiento detalles nivel 7 vale que ha aprendido muy bien aquí podemos ver la próxima evolución de nuestro pokemon la siguiente la siguiente charizard y no hay charizard no hay charizard x y esto es vale que podemos mejorarle vale 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 que podemos reforzarlo bastante bien habilidad blaze vamos a ver aquí hay una llave blaze cuando vale también se la podemos mejorar vale que estamos viendo cositas más interesantes y la naturaleza es seria vale ni fu ni fa pues lo dicho a ver pokemon detalles este cual es carefull que nos interesaba creo yo ehh pues no no nos interesa nos está bajando vale que me creía que nos estaba bajando nos estaba bajando vale tanger free vale que ahí tenemos una habilidad que le podemos activar podemos cambiar las habilidades vale esto está muy bien vamos a ver este docile que no quita ni una ni la otra pues vamos a depositar vamos a dejarlo vamos a dejarlo vale teníamos ahí el extra que no lo he leído es decir lo que es el pc extra que vale este lo depositamos ahora si vale y nos quedamos con esos dos y ahora si vale confirmar confirmar recogemos nuestra recompensa ver el mensaje del doctor entramos perfecto voy doctor otro mensaje vale confirmar vale vale perfecto era la naturaleza eso era fácil esa preguntita confirmamos y ahora tenemos que continuar tendríamos que continuar la aventura contra el trim rock vamos a ver vamos a ver la machila vale esto es una piedra que se utiliza para evolucionar los pokémon colecciona las necesarias para combinarlas muy bien y esto es similar vale vale para subir la felicidad de nuestro pokémon vale ya sabemos para qué sirve todo vamos a continuar tenemos un digamos un pilli dócil vamos a ver si podemos es que no estoy tranquilo sin un pilli en condiciones como yo quiera a ver si sale aquí esto es un ratata sin que no lo vieron vamos a ver si vuelve a salir otro ratata pues tampoco lo quiero a ver un widel tampoco lo quiero aunque para niveles bajos pues viene muy bien sus evoluciones rápidas pero el pilli me mola nada vamos a verlo un widel nada pues parece ser que ahora es aleatorio así que vamos a esta zona de hierba lo mismo da una que a otra ya sabemos que pueden salir pichis ratata aquí lo tenemos vamos a intentarlo otra vez más le vamos a pegar un asco a saber si lo dejamos muy tocado sin matarlo ahí tenemos vamos a ello vamos a probar con ember quien dijo miedo espero que no lo mate no está mal lo que pasa que ahora no sé si hacerle o no un scratch vamos a intentarlo con nueve pokebolas vamos a ver si conseguimos está demasiado fuerte no creo que se quede pero es que si le pego otro toque más va a caer pues ha caído dentro naturaleza otro que no nos sirve otro que no nos sirve con la naturaleza vale lo de la naturaleza es un incordio a ver si encontramos otro que nos va a tocar aquí nada widel no lo quiero vamos a continuar venga otro pichis este si lo quiero vamos a ello insistiendo en pichis es que me encanta pichis perdonadme pero pichis yo me encanta me chifla quiero tenerlo perfecto en mi decisión es decir que tenga le suba especial attack vamos a pegarle dos scrubs por ejemplo si yo creo que el segundo va a llegar ahí nos ha pegado bastante guay otro clash perfecto ahí está cuatro de vida lo suyo lo justo muy bien y vamos a coger esa pokebola vamos a ver a ver si este nos interesa a las malas tenemos uno neutral se ha escapado con cuatro de vida y luego nos quedamos con uno con treinta y ocho de vida dentro de la pokebola este es interesante y este se escapa con cuatro de vida aquí vamos vamos a ver ahí lo hemos cogido perfecto pdf menos 10 o sea defensa física menos 10 especial attack más 10 vamos a ver p attack value 10 especial attack individual value 1 pdf individual value 2 speed más 20 confirmamos 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 yo creo que nos vamos a quedar con el neutral si no me equivoco vamos a ir a la mochila vamos a ir a la mochila no aquí poquedes vale capturados 2 encontrados 8 vámonos aquí como veis vamos a depositar y este también depositar es mucho mejor este que tiene una puntuación de 10 incluso mejor que charmander así que vamos a continuar vamos a dejarlo no me quiero quedar sin pokeball vale ahí si le damos al modo rápido pues vamos directamente ahí está el lema del team rocking vale perfecto bonito 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 bastante buenos detalles que tiene el juego despega la velocidad de la luz prepárate parco prepárate y ahora miau también vale el lema del team rocking es el lema antiguo de la serie han cuidado ese detalle también está currado eso se agradece se agradece ese detalle que salga el lema del team rocking lo que anda coffin mira como no vamos a pegarle ahí le hacemos un ember perfecto ni que decir tiene que subir de los subir de nivel a los pokémon podemos hacerlo tranquilamente delviditando a pokémon salvaje eso no hay ni que decirlo vale como los juegos de gameboy antaño viejo recuerdo ataque menos uno eso tiene que ser su habilidad ves intimidar edgan ha sido quemado con lo cual estupendo esperemos que no nos envenene no nos ha envenenado se ha reducido se ha reducido la vida de edgan con las quemaduras y vamos a terminar con una arañata ese edgan va a caer perfecto estupendo ahí misty ganamos guay perfecto suben de nivel y suben todos nuestros pokémon aunque no luchen eso me ha gustado eso es bastante interesante no hay que estar cambiando y obligando a salir a los pokémon para que vayan subiendo de nivel eso ha sido bastante interesante vale esto es nos está explicando para recoger recompensas extra confirmar vale recibir perfecto confirmar y nos quedaría una más nos está explicando vale no está nada mal ya tenemos una visión completa de lo que sería el mapa en sí y ahora nos está explicando algo de los caramelos de experiencia que se los detalles perfecto vale que le subamos el nivel y que usemos por ejemplo los caramelos de experiencia nivel 6 no nos deja más allá de nivel 6 pues vamos a darle vale pues ya está nivel 6 además es hembra no me había fijado bastante interesante cerramos cerramos Gary Oak pues vamos a aquí aparece otra vez Gary Oak vamos a ver ellos nos están explicando el principio del juego está bastante bien además que mantiene bastante 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 bien los juegos originales sobre todo edición amarilla que aparezca setting rock etc que aparezca aquí Gary Oak de vez en cuando anda anda nos acaba de sacar ahí un squirtel del tirón pues vamos a vamos a sacar del tirón vamos a sacar a Pidgey a ver si hacemos algo pistola agua nos ha dado bastante pero no va a ser tan efectivo como contra nuestro Charmander así que vamos a ello perfecto otra vez ese water boom vamos a terminar con otro tornadillo ahí está perfecto va a caer a ver que sale ahora vamos a intentar terminar con Spearwood gruñido nos baja el ataque nos da igual ahora estamos usando especial así que nos da igual que nos baje el ataque físico vale ahí conseguimos ganar a Galeo ganamos otra victoria nivel 7 los dos perfecto y está bastante bien el juego me está molando me está molando mola bastante el juego ya tenemos acceso a nuestra base y la siguiente sería pues avanzar y capturar un Caterpie vale ya tenemos aquí nuestra base vale vale que ha cerrado un gimnasio a causa del ataque del Team Rocket y que tendremos que continuar nuestra aventura hasta en la siguiente ciudad por eso vamos a ver que es esto de Price vale una ruleta vale vale si no me explica lo que es una ruleta simplemente hay que darle porque tenemos un gratuito x veces al día anda un macho ahí ya el tirón nos acaba de tocar un macho en la ruleta impresionante impresionante para que luego digan que todos los tontos no tienen suerte vámonos aquí aquí lo tenemos vamos a ver vamos a ver la naturaleza dóciles vale ni para una ni para otra a 8 estrellas no está nada mal vamos a ver las evoluciones tienen que ser las de siempre macho que macho y aún no está abierta la evolución perfecto pues por lo menos sabemos que evoluciona de momento el mejor Pokémon que tenemos PG vale lo sabemos a raíz de las estrellas vamos a darle ahí vale que tenemos que luchar contra el campero hemos visto nuestra base y ahora vamos a luchar contra el campero tenemos que capturar también un Caterpie nos van diciendo misiones etcétera vale para ir cogiendo Pokémon y poco más pues ahí tenemos un Wither Baito vale pues ese Wither no nos va a suponer ningún problema contra nuestro Charmander y así ya recordamos que de paso pues vamos a entrenar ese macho ese macho que con suerte hemos conseguido vale en un tiro ahí de ruleta para que luego digan que todos los tontos no tienen suerte yo la he tenido perfecto le vamos a dar ahí un Scrax va a caer no está nada mal ganamos perfecto ahí sube también el Macho de nivel el Macho de nivel con lo cual bastante bastante bien suben todos los Pokémon de nivel eso es lo que mola son lo que gusta subimos de nivel confirmar hemos desbloqueado hemos desbloqueado 7 días de sorpresa o algo de eso ahí lo tenemos vale primer día primer día el 7 día pues recibimos a Glaceon claramente vale que ingresemos una vez cada uno de esos 7 del segundo día nos van a dar un Pikachu el 7 día un Glaceon con lo cual está bastante bien y una pieza para obtener un Tiranitar vale vale pues nada está bastante bien vale esto es lo que teníamos vale perfecto ya sabemos vale perfecto perfecto vale ahora